hola qué tal estáis vengo de la mejor tienda de especias de madrid se llama salán piper voy a dejar la descripción del vídeo porque creo que distribuyen online que hacen entregas online os recomiendo que probéis las especias de este sitio no las vais a encontrar en ninguna parte y os voy a enseñar un poquito lo que he comprado y lo que vamos a hacer con alguna de estas especias estoy buscando un sitio así chulo para enseñar las especias aquí con los almendros me parece un buen lugar que ya están en flor este parque muy bonito bueno aquí me voy a quedar os voy a enseñar lo que he comprado bueno pues estas son todas las especias que he pillado os voy a empezar enseñando la pimienta verde en granos esto está súper bien para hacer salsitas salsa de pimientas la pimienta verde queda muy bien está muy rica la verdad que es difícil de encontrar la pimienta verde no se encuentra en todas partes por eso vengo aquí a salán piper aquí tengo un preparado para adobo para carne que es espectacular lo que pasa que la receta secreta y no la podemos simular es una pena porque son súper recetas estas recetas secretas aquí tengo habanero pimienta habanero este para hacer por ejemplo una veganesa de habanero están espectaculares esto de aquí es pincho moruno amarillo también lo tenemos en rojo que es este de aquí para hacer pincho moruno con seitan súper ricos este de aquí es para hacer pollo chawarma esta especie también está súper buena esta mezcla de especias pollo chawarma y también lo tienen como para carne carne chawarma estas dos están buenísimas he comprado también mostaza me gusta comprar la mostaza así en grano y preparar yo mis propias mostazas también la podemos triturar y hacer polvito para añadir por ejemplo las carnes vegetales aquí tengo esto es sal con chile con chile suave esta sal os podéis imaginar lo rica que está para hacer un queso por ejemplo un queso queda súper bien esta mezcla de sal con chile esto de aquí es para sofrito como para hacer arrocitos y para hacer cualquier cosa que lleve pimiento está súper rico estas empresas que se van a hacer estos productos ya os digo que son ingredientes secretos y las comercializan a tiendas de especias está por ejemplo para hacer paella la gran mayoría de locales que hacen paellas en madrid compran este preparado de especias en esta tienda porque es el mejor preparado que hay luego tenemos para hacer kebab esta mezcla de kebab esto es natural las especias que colocan en los tóner que va para hacer durún etcétera llevan glutamato monosódico estos son todos productos naturales son hierbas naturales aquí tenemos la sal vikinga que está hecha con cúrcuma cebolla pimienta negra y sal ahumada esta sal hacerla en casa que está espectacular flipante y ya por último tenemos aquí el macis que el macis es uno de los ingredientes que lleva el eura es parecido a la nuez moscada pero está mucho más rico se está moviendo el móvil con el aire y ya por último os voy a enseñar aquí cilantro bueno no lo puedo enseñar porque está cerrado esto me ha regalado el dueño de la tienda el cilantro que es la la especie del mes que tienen la hierba del mes que tenían en promoción y me la ha regalado porque por las compras que hago en esta tienda me han regalado esta especie y la receta que vamos a hacer es queso al chile chipotle o estoy pensando entre chile chipotle o el otro donde está el otro pimiento el otro chile habanero el habanero ahumado este me ha dicho que recuerda a los chorizos de pueblo a mí ya sabéis que lo he dicho en algún vídeo no me gusta nada el chorizo de hecho vamos a olerlo a ver lo que dice que recuerda al olor de hostias de verdad joder el chorizo de pueblo bueno pues esto lo vamos a utilizar para hacer una receta tipo chorizo y vamos a hacer el queso de habaneros queso con aroma habaneros vamos a poner medio vaso de anacardos crudos y sin sal y lo vamos a remojar con agua preferentemente mineral o agua filtrada y añadimos dos chiles chipotles de esos que tienen sabor ahumado también a hidratar con los anacardos lo vamos a tener unas ocho horas pasados de tiempo retiramos los chipotles y vamos a procesar los anacardos con un poquito de su líquido y dos probióticos vamos a añadir dos cápsulas de probióticos ácido finos obtenemos una pastita que vamos a tapar y vamos a fermentar ocho horas o diez horas ya tenemos fermentado nuestro queso huele a queso y vamos a ponerle el chipotle lo vamos a picar lo vamos a triturar con el caldo un poquito de sal y vamos a triturar lo máximo posible añadimos una cucharada de aceite de coco desodorizado también xilium vamos a poner una gran cucharada de xilium y un poquito del caldo de los chipotles triturados pueden quedar grumos mezclamos todo bien y vamos a ir dándole forma ya al queso lo pasamos a un molde nuestro quesito puede tener grumos chipotle no pasa nada lo pensamos todo bien y lo vamos a meter en la nevera unas 4 o 5 horas más o menos estará solidificado pasado ese tiempo ya lo tenemos durito el queso os voy a enseñar cómo queda huele súper bien así una mezcla entre queso y ahumado súper rico huele como a leñita o así a madera súper rico este queso lo deberíais probar porque os aseguro que os iba a encantar hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en la próxima receta aquí en cocinilla vegano hasta la próxima